Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Dicen por ahí que entre broma y broma la verdad se asoma, y quizá eso es lo que pasa con Andrea Legarreta y Arad de la Torre, conductores estelares del programa Hoy de Televisa. De acuerdo con algunas filtraciones, la relación entre ambos es muy mala, y es que desde que se integró Arad de la Torre al programa, mucho se ha insinuado al respecto del hecho de que las presentadoras estelares no logran llevarse bien con el sujeto, que se ha caracterizado por ser sumamente pesado e irónico en sus comentarios. Andrea Legarreta suele ser una persona que procura no dar mucho de qué hablar con respecto a los problemas que tiene dentro del foro, sin embargo los televidentes se han percatado de que no existe muy buena relación entre ambos. Les está siendo muy difícil a Andrea Legarreta y Arad de la Torre tolerarse durante las horas que participan en Hoy, fue parte de lo que expresó el periodista de espectáculos Alex Caffey. Y es que el pasado jueves 18 de marzo, durante Desayunando y Chismeando, los presentadores de Hoy bromearon al respecto de algunos chismes que se han hecho sobre una presunta mala relación que llevan entre ellos. Galilea Montijo comenzó hablando del tema al decir que se llevaba mal con Arad de la Torre porque no se conocen bien. Pocos segundos después la conductora Andrea Legarreta decidió detener la pelea ficticia al comentar que quienes estaban a punto de salir del programa eran sus compañeros, pues de ahora en adelante ella llevaría la producción del matutino de Televisa. Si bien todo fue a modo de broma, para gran parte del público es evidente que la relación entre Arad, Andrea y hasta Galilea es difícil y creen que ellas se podrían unir para sacarlo del programa muy pronto.